¡Hola! 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 y no le piden 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 La izquierda, la izquierda. 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 La izquierda. La izquierda, la izquierda. La izquierda, la izquierda. Un golpe totalmente leve. La izquierda, la izquierda. La izquierda, la izquierda. La izquierda. La izquierda, la izquierda. la izquierda, la izquierda. La izquierda, la izquierda. la izquierda, la izquierda, la izquierda.